Y yo creo que la verdadera razón de por qué nacieron absolutamente todas estas teorías de conspiración de verdad, verdad, ok, lo que es como el papá de todas las teorías de conspiración es ¿Mataron a Diana o no mataron a Diana? ¿Tú qué crees? ¿La realeza hizo esto o no hizo esto? Hay demasiadas teorías de conspiración en torno a la muerte de una de las mujeres que fue más adorada de toda la realeza británica y hay muchas cosas que no se han podido explicar a pesar de que han pasado demasiados años, muchas personas que han dejado de hablar muchas personas que han desaparecido, mucho chisme, mucho cuento y aquí yo te voy a decir todas las teorías de conspiración Antes de arrancar no te olvides de darle like, de comentar y de suscribirte al canal Comencemos igualito hablando un poquito acerca de cómo era la relación de Diana con la reina que creo que es importante Diana creció muy cerca de toda la corona Ella era muy cercana a los que están hoy en día llevando básicamente el royal life en los palacios La reina inclusive era madrina de su hermano Charles Ella inclusive jugó de pequeña con Edward y Andrew La familia Spencer es una familia como de demasiado curnia con un pasado así de los siglos de los siglos dentro del mundo británico Es un apellido de añales Entonces no era nuevo esta relación y principalmente la reina siempre aprobó a Diana partiendo como a este punto Con quien los conocía, que era una chama buena, que era una chama estudiada Una familia buena, que tú, que yo, que no sé qué Y probablemente si la reina se hubiese opuesto a todo esto no hubiese permitido que se casaran Inclusive Diana no fue la primera Spencer con la que salió Carlos Carlos salió primero con la hermana de Diana La cosa es que Carlos y Diana deciden casarse Diana se muda al palacio, empieza a vivir la vida al palacio La tipa se siente demasiado sola Carlos básicamente como que la deja ahí abandonada como una chancleta Ahí es cuando Diana empieza a desarrollar su desorden alimenticio Se volvió bulímica y la mujer dice Mira, no, chao, pescado, yo me vuelvo a mi casa Cuando se vuelve a su casa, su papá la convence No, chama, no, no te vayas Vuelve y tal, no sé qué Y la mujer va y vuelve Te hubieses ido, te hubieses ido, Diana Alto y bajo durante toda esta relación Al principio apenas se casó Diana Inclusive en ocasiones dijo como que Ya tengo la mejor suegra del mundo Ya cuando empezaron a presentarse problemas en este matrimonio Parece que Diana muchas veces recurría a la suegra, a la reina Como pedirle consejo Y que muchísimas veces la reina le daba consejos Y ella aplicaba estas cosas Que le ayudaba poniéndole en contacto con gente Que tú, que yo Todo para que funcionara finalmente el matrimonio entre Carlos y Diana Que estaba desde un principio condenado a que no fuera palante Porque eran personas demasiado diferentes Empezando con que supuestamente Carlos Que no sé cómo, pero ajá Asumo que como billetera mata galán El hombre era un playboy Y Diana básicamente Él fue casi su primera relación seria de la vida por los siglos de los siglos Entonces ya ahí hay como un desbalance muy grande Y él la veía como muy niñita y quizás muy inocente A lo largo de la relación de Carlos y Diana Cuando se iba deteriorando Muchas veces ella acudió a la reina Habían veces que ella la podía ayudar Hubo ocasiones donde cada vez hacían por ejemplo más fuertes los rumores De Carlos con Camila Parker Bowles Que hoy en día vendría siendo la reina consorte Que la reina le dijo Mira que te puedo decir Carlos no se ayuda Y ya, o sea, Diana la tipa llorando Eso es lo que le dijo básicamente la reina Estaba sola, rodeada de toda esta gente Nadie estaba preocupando por ella Nadie le importaba que ella estuviera bien Etcétera, etcétera Además que Diana nunca se supo ganar Toda la familia real Principalmente porque la mujer siempre se robaba las miradas Siempre se robaba todos los titulares Porque la tipa tenía demasiado carisma Era buena gente Y los otros eran como una rama Esa es la verdad Ok, bueno Plena crisis Carlos, Diana Tú que yo que no sé qué La reina les dice Sepárense seis meses A ver si eso les ayuda No sé qué Aquí durante este tiempo Diana se mete lleno A todo el trabajo humanitario O sea, se mete durísimo Con todo eso Y todo el mundo enamorado Y babiado de Diana La cosa es que Cuando Diana está en todo este proceso Da una entrevista Súper hardcore A Landmark Que vendría siendo como la entrevista Donde ella expone un pocotón De secretos de la familia real Y es en este punto Que la reina le dice No, mira, si ya divorciense Antes de esto Había Diana colaborado A una biografía Que había salido de ella Y también le había dado permiso A su familia A sus amigos De que dijeran lo que les diera la gana O sea, la verdad Entonces Como que ya a este punto Obviamente la reina y ella No estaban en la misma página Porque bueno La reina es una tipa Que no hablaba con absolutamente nadie De sus cosas Sus trapitos Los lavaba puertas Y Diana dijo Mira, sabes Me importa un pepino A ustedes no les importa nada de mí A mí no me importa nada de ustedes Así que chúpenlo Y bueno Básicamente Hasta aquí la historia De Diana y la reina El divorcio como tal De Diana Con Carlos Se finiquita En el año 1996 Y Diana muere En el año 1997 Entonces ahorita Vamos con las teorías conspirativas Diana muere en el 97 Y la gente Criticó muchísimo A la reina Porque hay como unos protocolos Que tenías que poner La bandería mediasta Entonces la reina dijo No, mira Porque ella no estaba viviendo En el palacio de Buckingham Que la reina tenía que Venir rápido Del palacio de Balmoral Donde ella estaba quedándose Y iba al palacio de Buckingham Tampoco lo hizo Tuvo que hablar En algún momento Con la gente Como que expresar Su tristeza Y tal No sé Que se tardó como 7 días A todas estas Con los años La gente ha justificado eso Que ella básicamente Estaba como encargada De sus nietos Y se había llevado Sus nietos al Balmoral Para que ellos pudieran Como procesar Todo el tema De la muerte de Diana Vamos con la teoría De conspiración Como más fuerte Y más obvia Obviamente ya A esta altura Todo el mundo sabe Que Henry Paul Que era el chofer De esa noche Que estaba alcoholizado Y digo obviamente Porque bueno Eso es lo que salió En todos los medios En ese momento Las teorías de conspiración Que por ahí circulan Y todo esto Señalan que el tipo Tenía 4 veces El límite del alcohol Que se podía No sabes Estaba borracho Y chocó Y que también tenía pastillas Había bebido ciertas pastillas calmantes Tipo estaba manejando Unas velocidades súper locas 196 kilómetros por hora Leí en algunos lugares Básicamente muy cerca De los 200 kilómetros por hora Porque el tipo estaba tratando De desaparecerse De los paparazzi Inclusive habían creado Como todo una cosa De que saliera un carro Mercedes igual A donde estaba Diana y Dodi Alfayette Que saliera el chofer de siempre Y el Dodi Alfayette Con el guardaespaldas de Diana Como para que se llevaran A todos los paparazzi Y que Diana y Dodi Se fueran tranquilos Para la propiedad De la familia Alfayette Allá en París Y ellos estaban recién llegando De un viaje Entonces obviamente Los paparazzi Estaban todos alborotados La cosa es que este tipo Estaba demasiado borracho Este tipo Henry Normalmente no era quien Manejaba a Diana Ni a Dodi Este tipo era Como que el segundo guardia Dentro de los hoteles Ritz Que los hoteles Ritz El dueño de los hoteles Ritz Es Mohamed El papá de Dodi Alfayette Y simplemente como que Lo pusieron allí Que ese supuestamente Era su día libre Y tal y no sé qué Hay gente entre las teorías De conspiración Que dicen que el tipo No estaba borracho Y que habían utilizado Una sangre De otra persona Que se había quitado La vida esa noche Como para justificar La cuestión La cosa es que El papá de Dodi Alfayette En su búsqueda De hacer justicia En su búsqueda De buscar explicaciones Él creó una investigación Que se llama Paget Esta investigación Es como completamente Hecha así como por él O sea, él está detrás De toda esta investigación Y en esta investigación Sí se demostró Que el tipo Era alcohólico Que no tenía ningún Rastro en sus riñones Ni en su hígado De nada de alcohol O sea, como que No había daños Por el alcohol Pero que el tipo Sí era supuestamente Alcohólico Y que esa noche Era su noche libre Y que bueno Que por ahí No iban los tiros Pero que también Supuestamente Si el chofer Tenía ese nivel De alcohol Como entonces Dodi y Diana No se dieron cuenta Que ese tipo Estaba borracho Porque según dicen Hay personas Que no se podrían Ni siquiera tener en pie O sea, no podrías tener Como cara de tabla Estando así borracho Ahora, en mi experiencia He estado rodeada De gente borracha Toda mi vida Y hay gente que es muy buena Actuando Que está sobria Y que está en perfecta capacidad Para poder manejar El tipo quizás Tenía miedo De perder su trabajo Y simplemente dijo Para adelante Después también hubo Otra teoría De que los paparazzis Estuvieron envueltos En todas las circunstancias De Diana Como que los paparazzis Habían sido pagados Esta teoría Como que se anuló Por todo lo que leí Y por la misma investigación Que hizo el mismo Mohamed Donde los paparazzis Simplemente como que Estaban haciendo su trabajo Estaban haciendo Lo que hacían siempre Raúl de Molina Que ha hablado con él En varias ocasiones Acerca de esto Él dice que Todos los choferes Y todas las personas Que trabajaban con Diana Estaban acostumbrados A lidiar con paparazzi Entonces que Es tonto decir Que el chofer Simplemente chocó Porque estaban siendo Perseguidos con paparazzi Porque estas circunstancias Ellos estaban acostumbrados La cosa es que El chofer Este no tenía Tanta experiencia Ay también Por ahí leí Como que El tipo no tenía Experiencia manejando Este tipo de carro Ay por favor No tenía tanta experiencia Quizás manejando Con paparazzi Y también tenía Un poquito de alcohol Pues dicen eso La cosa es que Los paparazzi Se llevaron varios paparazzi Siete paparazzi Creo que se los metieron Presos esa noche Pero luego como que Un juez dictaminó Que los tipos No tenían absolutamente Nada que ver Que simplemente Estaban haciendo su trabajo Sin duda Los flashes La persecución Y la presión Estoy segura Que pusieron más Las condiciones A que todo saliera mal En teoría En el momento del accidente Frederick Mayles Era como un doctor Que en algunos lugares Leí que él simplemente Estaba pasando por allí Y se acercó Ya estaba muerto Dodi en ese momento Y estaba muerto El chofer Diana estaba viva Y el otro Que estaba en el puesto Del copiloto Que si tenía Cinturón de seguridad Y presten atención A ese datazo Este doctor Se fue corriendo Al carro A buscar No me acuerdo Que cuando regresó Ya había un bombero Auxiliando Al que estaba En el puesto Del bodyguard Que supuestamente Cuando él se acercó A Diana Como que estaba Que no entendía nada Y que estaba tratando De hablar Y es señalada Para todos lados Etcétera Aquí también Entonces Arranca otra teoría De conspiración Y es que Diana se tardó Demasiado tiempo En recibir ayuda médica Estoy brincando Al desorden Que yo tengo aquí Pero se tardaron Por lo menos Entre una hora y media Y una hora y 45 minutos En que Diana Tuviera el accidente Y la llevaran al hospital Y acá hay otra teoría Y es que Había otro hospital En camino A este hospital Pero eso también Luego se anuló Porque decían Que este primer hospital Que estaba en el camino No estaba suficientemente Equipado Para lidiar con Las lesiones Que tenía Diana Del accidente Entonces por eso La llevaron a un hospital Muchísimo más lejos Ella terminó llegando A su hospital A las 2 de la mañana Y la terminaron De decretar Como fallecida A las 4 de la mañana Aquí en Estados Unidos Yo he visto Lo que puede llegar A una ambulancia O todo este tipo de cosas Y es muchísimo más rápido París también es una capital O sea Creo que hay muchísimo más rápido Obviamente estamos hablando De hace 25 años ¿No? Que las cosas eran diferentes Pero igual Nada Se tardaron demasiado tiempo En atender a Diana Entonces La teoría aquí es La dejaron morir Inclusive el chofer De la ambulancia Más adelante Como que le preguntaron Brother ¿Por qué no fuiste Al primer hospital? Y él fue el que dijo A mí me dieron órdenes De que la llevara Al otro hospital Y el doctor Que más o menos Revisó a Diana Ahí también me dijo Ve lento Porque sus lesiones Ya necesita como Un tema de estabilidad Entonces él Como que dijo Mira yo simplemente Recibí órdenes Y eso fue Todo lo que hice Cuando ellos Llegan al hospital ¿Ok? Porque aquí hay otra Teoría de conspiración Y esto sí es lo que más Ha empujado a Mohamed El papá de Dodi A decir que todo esto Fue un asesinato Que todo esto Fue completamente planeado Y esta como que Es la teoría Que yo creo que empuja más Todas las otras teorías Básicamente Mohamed dice Que en el momento En que Diana Y Dodi fallecen Y tienen este accidente Diana estaba embarazada Y que solo a él Se lo habían dicho O sea solo a su suegro Se lo había comentado Y supuestamente Dodi Como que en esos días En ese tiempo Le iba a pedir matrimonio A Diana Aunque no era registro Por ningún lado Del anillo Y que por supuesto La corona No iba a querer Que naciera un hijo musulmán Que tuviera algo relacionado Con todo el tema De la realeza británica Y que no fuera de raza blanca Esto es como La teoría por arriba De todas las teorías La cosa es que Cuando Diana llega A este hospital El tema de su embarazo Y su nuevo embarazo Eso como que todavía Es completamente incierto Y hay otras cosas Como que han ido saliendo Como otras ramitas Supuestamente En este hospital Habían otros dos médicos musulmanes Que sabían que Diana Estaba embarazada Y les pidieron silencio Que no dijeran Absolutamente nada Para no complicar Que nadie iba a poder Con esa noticia Ni la realeza británica Ni el público Y la cosa es que También hay una teoría De conspiración Que apoya a esta Diciendo que cuando Diana La decreta muerta Todo lo que tú quieras Y la llevan La autopsia Y todo esto Normalmente En esta autopsia Supuestamente Yo no sabía Hacían muestras de orina Y que era esta muestra de orina Y iba a ser muy fácil Saber si Diana Estaba embarazada La acusa es que Los médicos Como que No hicieron absolutamente Todos los protocolos Porque las razones De la muerte de Diana Como que eran obvias Que eran todas las heridas Del accidente Entonces esto No se sabe La embalsamaron muy rápido No le pudieron hacer La muestra de orina Y entonces no Se pudo saber tampoco allí Si estaba o no embarazada Entonces bueno Que también quizás la mataron Porque estaba embarazada Otro detallito aquí Que es importante agregar El que Era el copiloto O sea el que estaba ahí Actuando como de Le guardaespaldas Sobrevivió Porque era el único Que tenía Cinturón De seguridad Y le dio Amnesia No se recordaba Nada del accidente Y no se acordaba Nada de lo que pasó Después del accidente Después él también sacó Un libro Que Mohamed Al-Fayed El papá de Dodi Dice que es absolutamente Todo mentira Y que simplemente Se estaba aprovechando Otra teoría Que también está Por allí rondando Es que Supuestamente Este automóvil Que es un Mercedes Como unos meses antes De que lo tuviera Dodi Y Diana Era un carro del Ritz Entonces que antes Que lo tuviera el Ritz Este carro se lo habían Como robado Y que después lo habían devuelto Que supuestamente Diana siempre utilizaba El cinturón de seguridad Cuando estaba sentada adelante Cuando estaba sentada atrás Que hay muchísimas fotografías Que prueban esto Y que porque Diana Y además manejando A 190 kilómetros por hora No tenía puesto El cinturón de seguridad Y dicen que quizás Los cinturones Fueron saboteados Tanto el de Diana Como el de Dodi Al-Fayed Que ellos sí tenían Puestos los cinturones Pero que entonces No funcionaron Y con el tema Del impacto Pues el cinturón Simplemente se abrió Paul Burrell También fue mayordomo De Diana Y tenía una relación Como que se escribían Y todo esto Ya él no trabajaba Con Diana Pero bueno Se mantenían como La comunicación Y Paul Escribió Y ha sido como Muy abierto Y ha dicho Muchísimas cosas Después como que Se medio retractó Y dijo que quizás Diana es que estaba nerviosa Y le dijo todas estas cosas No sé Habría que investigar Muchísimo más Todo esto Pero que él dice Que el año 1995 Diana le dijo Que se ve que Su seguridad y vida Estaban en juego Luego del divorcio Y de su salida De la realeza Que estaba convencida Que alguien que trabajaba Para su esposo Le iba a hacer daño O matarla Y que iban a dejarlo ver Como un accidente Y que si Carlos Se iba a poder Volver a casar Porque básicamente Carlos no se podía casar Si Diana todavía existía En el panorama Si fuera con Camila Parker-Polls O con Tiggy Que era una Amante que tuvo Carlos Que vendría siendo Una de las niñeras De sus hijos Entonces que Básicamente Camila Y ella Simplemente eran Como elementos decorativos Que la cosa era Todo por ti Y no hay una nota Que dice todo esto Que dice que lo iba a hacer Ver como que si fuera Un accidente de carro Que si le fueron Los frenos al carro Que ella se iba a dar Un golpe en la cabeza Mi esposo está Planeando un choque Que fallan los frenos O un accidente Que me rompa la cabeza Básicamente eso es Lo que decía La nota Ingrid Seward Que trabajaba Para la revista Majesty Que tenía que ver Muchísimo con la realeza Dijo que habló con Diana Dos meses antes de morir Y que también Diana Le había dicho Que temía por su vida Y que Carlos Probablemente la iba a terminar Asesinándome Con un accidente de carro Y que Diana También ella le corroboró Que Diana sospechaba Que su casa El apartamento donde ella Estaba viviendo Estaba todo bugged Que tenía micrófonos Por todos lados Esta siguiente teoría La voy a leer Porque son muchos detalles Pero bueno Que a un año Que fallece Diana Se abre una investigación De nuevo Sobre el accidente Y es un ex empleado Del MI6 Vendría siendo El servicio secreto Del UK Vendría siendo como La CIA De los Estados Unidos Que esa noche Que Diana estaba en París Supuestamente Habían órdenes Para asesinar A alguien que fuera famoso No era una celebridad Sino a alguien famoso Y que no era francés También dijo que Henry Paul Quien estaba manejando el carro Trabajaba para el MI6 O sea También el chofer Trabajaba para el MI6 Para mí esto sí No suma demasiado Porque entonces Que me voy a sacrificar O quizás él no formaba Parte de todo el plan No lo sé Y que uno de los guardaespaldas De Diana Era un mon O sea Un infiltrado Entonces que básicamente Diana estaba rodeada De puras personas Que sabían parte del plan De asesinarla Hay otra teoría De conspiración Que esto también está Todo apoyado Por la investigación Que hizo el papá de Dodi Mohamed Que esa noche En que ellos tuvieron Un accidente Un Fiat 1 Y una moto Se les atravesaron Al Mercedes O que los encandilaron Con una luz blanca Demasiado estridente Y que así es como El chofer Entonces pierde el control Como Henry Paul Perdió el control Y por eso Termina chocando Dentro del túnel Y que era demasiado Importante Que todas estas cosas Pasaran dentro de un túnel Para que no Tuvieran testigos Para que la luz De verdad Como que rebotara Por todos lados Y dejara al hombre Este completamente ciego Pues que no pudiera ver Y tuviera el choque No hay rastros De este Fiat 1 Por ningún lado No hay rastros De esta moto Por ningún lado Pero Más adelante Se supo que uno De los paparazzi Que estaban en esa noche Si tenían un Fiat 1 Este paparazzi Se llama James Addison Nada Lo absolvieron Le dijeron Vaya sepa su casa Y ya está Pero supuestamente Según Mohammed El papá de Dodi Mohammed Al-Fayed Viene y dice Como que Este tipo Supuestamente En el año 2000 Iba a sacar Unas fotografías Que no había sacado Porque van a causar Demasiado revuelo Y que creen James Addison Apareció muerto En un bosque Dentro de un carro Completamente carbonizado Y que el primer policía Que llegó al sitio Tenía un hueco En la cabeza Después entonces Dijeron Que el hueco No había sido una bala Sino que el tipo Simplemente Se había suicidado Quemando su coche Y que el hueco Que se le consiguió En la cabeza Había sido simplemente Por el calor Y por el fuego A mi eso si me parece Hiper requete Contra sospechoso Y que supuestamente Muchísimas personas Que sabían una Que otra cosa Todo lo que había pasado Esa noche Muchos han fallecido O han desaparecido O no quieren hablar O bla 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 Otros básicamente Dicen que fue Felipe El papá de Carlos Que simplemente Mandó a matar A Diana El tipo no le gustó Para nada La salida de Diana Y no le gustaba Como Diana estaba tratando Como salpicando Toda su cuestión En el mundo De la realeza Y que el mismo Había puesto como El MI6 A hacer todo esto No se consiguió Absolutamente nada Nunca se va a conseguir Absolutamente nada Porque detrás de la policía Detrás de todo esto Estos cuerpos de investigación Está siempre la realeza O hay gente Que tiene sus intereses Whatever Que supuestamente Felipe le había mandado Cartas a Diana Y que eran unas cartas Demasiado fuertes Y esto lo corrobora A la que era La terapeuta de Diana Que se llama Simone Simmons Que dice No miran Unas cartas bien fuertes Donde quedaba claro Que este tipo No quería nada A Diana Y que ajá A Diana le daba miedito Hay también las dos teorías De conspiración Diciendo que detrás Del MI6 O la CIA Estaban detrás De la muerte de Diana Que todos ellos Lo supieron todo el tiempo Estaban demasiado claros Que era todo un plan La CIA Ya ha desmentido esto En varias ocasiones Diciendo que no hay que ver Que no nos importa Los teoristas Dicen que obviamente La CIA le interesa Porque Estados Unidos Tiene una relación increíble Con UK Entonces Quien es enemigo De mi enemigo Es mi enemigo Quien es enemigo De mi amigo Es mi amigo Entonces que básicamente Eso Pero bueno La CIA simplemente Ha desmentido esto Varias veces Que no tuvieron nada Que ver con la muerte De Diana No sé si el MI6 Se ha pronunciado Al respecto Tendría que tener Más sentido Que el MI6 Haya hecho algo I don't know Y supuestamente Mohamed Había conseguido un tipo Que había trabajado En el MI6 Y había dicho Que traía como unos documentos Que iban a servir Como todo el tema De la investigación Y este tipo Me tiró en precio Antes de que le diera Todos estos documentos A Mohamed Y le iban a pagar 15 millones de dólares En varios los juicios Y en varias de las investigaciones Como que salieron Una que otra persona Que eran ex empleados Del MI6 Como aquel que dijo Que supuestamente Esa noche El MI6 Tenía que matar A alguien en París Que era una persona No francesa Y que era una celebridad Han habido como otros Ex MI6 Que han dicho Como que Mira sí Sí que sí Que tú que yo no sé Pero no hay pruebas No hay pruebas De absolutamente nada Esto siguen siendo Puras cuestiones Que son teorías Que son personas Que han sacado cuentas Así Sabes que han tratado De entender todo En teoría Diana Ya la enterraron Pero la han tratado De profanar Su tumba Y todo esto En múltiples ocasiones Que han tenido que hasta Mover el cuerpo En varias ocasiones No sé si son personas Que quieren ver Si está embarazada O no está embarazada No sé ¿Qué es lo que está pasando allí? O si son una gente loca Ahí que quiere tomar una foto Y ya está Qué sé yo La cosa es que Creo que se va a saber Como en 100 años Si es que se va a saber algo Lo que yo no entiendo Es que si todo esto existe Harry y William O sea ellos sabrán la verdad Habrán desmentido todo Entenderán que es mejor Cada día Y tú te ves más bonito Como que no aclares Que oscureces Pero sabes Si no dices absolutamente nada Dejas que estas cosas Sigan rodando Y obviamente ahorita Con la muerte de la reina Pues más todavía ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Mataron a Diana? ¿O no la mataron? Déjamelo escrito allá abajo Espero que te haya gustado este video Y nos vemos la próxima